Bueno pues mi gente, vamos a empezar con el gran concierto virtual para la Virgencita de Urcupiña de parte de la agrupación Son Stream, estamos aquí, muchísimas gracias a Eventos Visión y la productora de Huilo, vamos a complacer con un par de cancioncitas, esto que dice así Son Stream, suena así Son Stream, salen a los siempre a todos los devotos Momentos lindos he pasado, contigo toda la felicidad Te agradezco ya que eres sincera, al decirme que no me quieres más Yo sé que soy alguien que tú amas y lo quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quedes, solo quiero verte muy feliz Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí Y esto es para todas las mariposas traicioneras en la noche ¡Si, si, 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 si! ¡Si, si, si, si! Momentos lindos ya he pasado, contigo tener la felicidad Te agradezco ya que eres sincera, al decirme que no me quieres más Ya que tienes a alguien que tú amas, y lo quieres mucho más que a mí No te puedo decir que te quedes, solo quiero verte muy feliz Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí ¡Derribe las manos! ¡Ese es su grupo! ¡Solestream! Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí Vuela como la mariposa, no te quedes más por mí ¡Vuelve a la mariposa, vuela, 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 vuela y sé feliz! Mi gente de Cochabamba Mi gente de Pocona, claro que sí Bueno pues mi gente, saludando siempre a mi tío Facundo Condori Al señor Esposa, que son los propietarios de La Virgencita Aquí estamos, la agrupación Zona String en vivo Dice, así, de esta manera, esta canción es más dedicada para La Virgencita Dice Y para todas las chicas que se llama Rosa Y esa Mueve tu ritmo Y la mano se arriba Hey, hey, manito se arriba Hey, esa Y como dicen Como dicen los pasantes de 2020 Y eso Como Rosa Blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor yo he tenido Jugabas con ansias cuando yo te amaba Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha lastimado? No eres la de ayer Como Rosa Blanca mi amor Y arriba en las manos Manitos arriba Hey, hey, hey Bailando, bailando Esa Gozando, gozando Esa Mueve tu ritmo Mueve la cumbia La cumbia para ti, mi amor Como Rosa Blanca Yo te he conocido Poquito a poquito tu amor yo he tenido Jugabas con ansias cuando yo te amaba Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién te ha marchado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la de ayer Vamos arriba mi gente Celebrando siempre a mi tío Facundo con Dori Y a mi tío Dori ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Manitos arriba! ¡Eso! Y como dicen nuestros amigos ¡Verdad! ¡Eso sí! ¡Esa! ¿Dónde está María? ¡Eso es tu grupo! ¡Eso es un stream! ¡Con mucho cariño y amor! ¡Para la Virgencita de Urcupilla! ¡Ey! 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 ¡Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando! ¡Esa! ¡Para toda mi gente de Argentina, Mendoza, la familia! ¡Y eso nos dice! María la más hermosita Muchichita del barrio ¡Qué linda es mi vecinita! ¡Cuánto se vengo a estudiar! ¡Mis amigos les saludan! ¡Qué linda, qué linda que estás! Yo no sé por quién me miedo No le puedo hablar ¡Qué bonita mi María! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Salt! Y yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por la nochecita Antes de salir Por la nochecita Antes de venir Y esto es La agrupación Sonestream En vivo dice Para la familia Mercado Allá en Argentina De parte de La agrupación Sonestream Un saludo a la cordial ¿Ok? Y las manos arriba ¡Esa! 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 María la más hermosita Muchichita del barrio ¡Qué linda! ¡Qué linda linda Mi vecindita Cuando se viene a estudiar Mis amigos le saludan ¡Qué linda, qué linda que está! Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar ¡Qué bonita mi María! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! Y yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por las nochesitas Antes de venir Por las nochesitas Antes de dormir ¡Ey! ¡Ey! Y yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por las nochesitas Antes de venir Por las mañanitas Antes de salir Y esto es La agrupación Son Spring Muévete, muévete, muévete Siempre con devoción Y emoción A la Virgencita de Urcupiña Para ti El pasito, pasito A ver ¡Ey! Muévete, muévete, muévete Bueno, bueno Vamos a seguir bailando Esta noche Para toda mi gente De Sucre Y esto que dice Son stream En vivo Dice ¡Esa! Agradeciendo siempre A Eventos Visión Y la gran productora De nuestro amigo Willow Y como dice ¡Malos arriba! ¡Esa! ¡Malitos arriba! ¡Esa! Y aquí está tu grupo Son stream ¿Por qué te sientes sola Si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando Si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En mano yo espero Migajas de tu amor En mano yo espero Migajas de tu amor Y la mano hacia arriba ¡Esa! ¡Manitos, manitos! ¡Esa! ¡Tengan siempre a la familia Mercado allá En Mendoza Este amor Es de contrabando Que me hace llorar Si nos vemos Escondidos Pero piensas en él Tu amor Es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos Escondidos Pero piensas en él Y este es el amor De contrabando ¿Cómo dice? ¡Esa! ¿Dónde están Los amigos de Sucre? Los demonios de Sucre ¿Cómo dice? ¡Shey! 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 Y la mano hacia arriba ¡Esa! Manito hacia arriba ¡Esa! Son el trin en mío, eh ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? ¿Por qué te siento tan vacía? En vano yo espero Migajas de tu amor En vano yo espero Migajas de tu amor ¡Esa! Este amor es de contrabando Que me hace llorar Si nos vemos Escondidos Pero pierdes querer Tu amor es de contrabando No lo puedes negar Si nos vemos Escondidos Pero piensas en él Dicen Seguimos, seguimos Más canciones A tarde o noche Celebrando a la Virgen de Urcupiña En 2020 Mis señores Ya no puedo seguir así Pensando solo en tu querer Tú robaste mi corazón Ya no puedo hacer mejor Ya no puedo seguir así Pensando que tú me amas Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Y los maritos arriba ¿Cómo dice? ¡Esa! ¡Esa! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Y las manos arriba Y las manos arriba No puedo seguir así Pensando que tú me amas Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Ya no juegues con mi amor Ya no juegues con mi amor Y arriba en los manitos De los dedos siempre nuestros amigos De Ayopaya, ¿no? Los principales en vivo también Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor La ladrona Que me robó el corazón ¿Cómo dice? ¡Esa! Muévete, muévete ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Suscríbete al canal!